Música Música Vamos a esperar a ver A quien en un momento Igual son sucio Como estas? Si, hay un monton de gente que estaba en el consultorio Cuanta gente atende? 30 No, no no Vamos por aca Este, queres un café? A ver, te dimos Pero vamos a la pregunta Bueno, vamos a hacer la pregunta Primero Entonces la primera pregunta es Abel, que te parece que sería ¿Cuanta tardes? ¿Que van a tomar? Bueno, un café Es la idea, no si Abel vos que Un té de menta, un té de yuyo Un cachamar Disculpe Usted es el Doctor Albino Yo soy Quería agradecerle porque yo estuve en Conin cuando era chiquito Y gracias a usted pudimos salir adelante Nosotros con mi familia Y ahora estoy estudiando Vaya, terminé de estudiar en la secundaria Y el año que viene voy a entrar al Instituto Universitario de Seguridad Pública Es más, nosotros tenemos una chica acá trabajando Que Que manda a sus dos chiquitos al Conin Cati Hola 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 Creo que todas las personas que seguramente han colaborado y han participado con CONIN deben estar muy felices. Y seguramente Abel, Cecilia desde el cielo, también estará festejando estos 20 años. Está demostrado que el niño para poder crecer y desarrollarse necesita comer. Eso no hace falta romperse mucho la cabeza. Casi todo lo que hay que estudiar en desnutrición ya lo hizo el profesor Fernando Monchever. Así que repetir los trabajos de Monchever sería redemostrar lo que ya está demostrado. Disculpe, buenas tardes. Estamos hace ratito escuchando, ¿y es el doctor Albino? Sí. Mucho gusto. Griselda Chen, ella es Griselda, mi hija, y es paciente del hospitalito. Hacen tres años. Sí, pero para eso... Casualidad, ¿no? Casualidad y un gusto enorme poderlo conocer y agradecerle. Mi hija ha salido adelante, cada día está saliendo adelante. Incluso, hace dos años no podía mandarla a la escuela por unos problemas familiares. Me ayudaron muchísimo. Y ese mismo año ella salió abanderada. Y está en una escuela para estudiar medicina. A él lo que quiere seguir en el futuro, ¿no? Así que muchísimas gracias por la obra que están haciendo, por la gente tan comprometida. Pero muy, muy orgullosa. Muchísimas gracias. Gracias, señora. Un gusto. Por favor. Nuestro mensaje no es solamente para los ricos, ni solamente para los pobres. No es solamente para los sabios, ni solamente para los ingenios. Es para todos, porque todos somos hijos de Dios. ¿Te acordás cuando inauguraron el centro de Conin en Rincón de Milva? Rincón de Milva hace un mes. Vengo acá al centro Conin desde el año pasado. Y bueno, mi testimonio es de Matilda. Como todos saben, la mayoría, yo me la quería sacar. Porque tengo cinco criaturas, ya con él ya, ya son seis. Vivo como puedo, vivo el día. Y mi casa es muy precaria. Acá todas las de Conin la conocen. Y bueno, gracias a esta gran mujer que tengo al lado. Que me llamaba todos los días. A la hija, Vicky, que me llamaban todos los días. Y a mi familia, a mi mamá, que está por allá. Que la amo. Gracias a ella. Hoy la tengo acá conmigo. Gracias. Es impresionante. O sea, personas así que se han salvado, ¿no? Qué bárbaro. Todos queremos ayudar. El peor enemigo de la solidaridad es la desconfianza. Pero si uno genera confianza, la gente es solidaria y positiva. Hay dos tipos de morales. Digamos, está la moral abstracta y la moral concreta. La moral abstracta es la más fácil, porque uno en los bares arregla el mundo. No hay nada más fácil que arreglar el mundo en los bares. Y la moral concreta es estar en el medio de la mierda tratando de hacer algo bello. Tratando de hacer algo bueno. Tratando de hacer algo útil. Me interesa, por supuesto, mucho más la moral concreta. Que es también la más difícil. Porque parece la más chiquita, pero es la más importante. Ser un buen tipo en el laburo a veces es más difícil que salvar el mundo. Porque salvar el mundo probablemente no lo logres. Pero lo otro es una pelea contra vos mismo. Y bueno, nada, yo aprendí conociéndolo al vino en varios programas. Hicimos varios documentales para Tarno en su momento y demás. Que era un tipo comprometido con la lucha cotidiana y con eso que yo te decía antes. Con la moral concreta. A veces a nosotros la gente nos dice en la calle, genio, abuelo ese de todo tipo. Pero es como que admiran lo que hacemos. Y a mí lo que me pasa es que me digan eso me da vergüenza. Y yo en verdad admiro al vino. Admiro a la señora que tiene un comedor acá enfrente en la Villa 31. Admiro a la gente de la iglesia que labura en las comunidades de base. O sea, esos son los tipos verdaderamente para admirar. No nosotros. Nosotros estamos acá haciendo nuestro laburo. Eso es realmente admirar. Y vuelvo a lo mismo. Eso es un buen ejemplo de moral concreta. Eso me parece Conin y el laburo de Conin. Por eso lo apoyo. ¿Qué te pareció? Impresionante, ¿no? ¿Cómo te escucha vos, Jorge Lanata? La verdad que sí. Sí, me tiene mucho cariño. Yo también le tengo mucho cariño. ¿Buscar a alguien que quiere saludar al doctor? Que iba a pasar justo por acá. Está bien. Y... Y... Pero la gente se suma también, sin sueldo, a ayudar a Conin. Claro, porque hay mucho voluntario. El que va al doctor y pasaba por acá. La grabaron, no creo que no iba a venir a saludar. ¿Pero la grabaron? No sé, Juanma. ¿Quién es? Quinta, no sé si te acordás. No. Bueno, es la primer persona. Es una de las personas que hizo posible que esto se expandiese. Para mí Conin fue la oportunidad única de poder colaborar con el doctor Abel en ayudar a los chicos desnutridos. Cuando el doctor llegó a Agarrobar con ese proyecto para quebrar la desnutrición, eso impactó mucho en mí porque, bueno, yo digo, le pedía mucha sinceridad al doctor. Entonces, de ahí digo, tengo que colaborar con él. El testimonio que yo quiero dar es que cómo se puede empezar sin nada y llegar a lo que llegó el doctor con su fe y con todo el voluntariado que ha tenido. Gente muy comprometida con la obra. Eso es, hay que destacarlo. Y el que le ha puesto toda la confianza en nosotros y todo lo demás. Bueno, muchas gracias. Hilda Sosa es un puntal. Trabajó 16 años. Se jubiló ya. Sus dos hijas siguen trabajando en Conin. Y este... Yo... Yo lo quiero mucho. Y le doy gracias a haber confiado en usted cuando ha hablado y me dio la oportunidad de ayudar a los chicos que no hubieran podido llegar de otra manera. Yo les debo mucho a esta gente, mucho, porque me dieron el corazón. Conin es tan importante para nuestro país como... Es como un destello de luz, de valentía, de coraje en esta oscuridad, de este mundo que estamos viviendo, este mundo ausente, que no tiene empatía con el otro. Conin es una lucha, es una suave revolución. Es un ejemplo de lo que se puede hacer con gente honesta, comprometida, trabajadora y con pasión. Con mucha pasión como la que vos tenés. Vos me movilizaste con tu charla. Fui, no sé por qué tampoco, porque estaba a punto de estrenar una obra de teatro. Y tenía que estar en el teatro en ese momento. Y me enteré que estabas en Buenos Aires y le pedí a una persona que me acompañara y me crucé toda la ciudad para verte. Nos encontramos en la puerta, me abrazaste. Vos me conocías, yo no te había visto nunca. Y a partir de eso, de escucharte hablar de tu gran pasión, de tu manera de ser, de tu coraje. Me di cuenta que Conin era un movimiento extraordinario. Si una persona no tiene alimento amoroso y alimento real, es imposible que crezca sano. Y bueno, el hecho de hacer un poco mejor mi mundo me hizo pensar en que todo lo que iba a hacer a partir de ese momento iba a ser para Conin. Te quiero muchísimo. Feliz cumplevida a este Conin maravilloso. Felices 20 años. Y te amo con mi corazón. Qué mensaje, ¿no? Muy bonito. La verdad que el trabajo de Conin durante estos 20 años ha sido espectacular. Ha sido realmente impresionante viendo cómo se ha ido estructurando esta red de centros, esta red de voluntades, esta red ya de resultados para solucionar la malnutrición infantil en Latinoamérica. Yo conocí al doctor Albino hace unos nueve años visitando Mendoza y desde el primer momento pues me cautivó. Me cautivó la forma de trabajar, la forma de llevar el equipo, la alegría y sobre todo la creencia tan importante que tiene en las posibilidades de Conin como trabajo. Por tanto, desde prácticamente el primer momento yo me identifiqué con Conin y me siento un hombre, una persona más del grupo, de la familia Conin. Mi amigo Abel, los tienes a tu lado y esperemos no defraudarte en este salto al continente africano, desde Latinoamérica, pasando por España, pasando por las palmas de Gran Canaria. Un fuerte abrazo de parte de toda mi gente, de parte de toda nuestra gente en España, de parte de la gente de Nutrición Sin Fronteras. Un fuertísimo abrazo a toda la familia Conin y muchos deseos, muchas felicidades en estos primeros 20 años y muchísimos deseos en los próximos 20 años que van a venir a partir de hoy. Todos somos hijos de hijos de hijos de hijos de hijos de alguien. Todos somos hijos de 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 hijos madres pasadas presentes y futuras y acompañando a los niños quiero traer una bandera en homenaje a estos 20 años de puro camino cada nuevo hermano para hacer del mundo un lugar mejor cada río va de nuevo para hacer del mundo un lugar mejor y